La verdad es que me iba a poner un sombrero que tengo de ala ancha, color negro, que hace años que no me lo pongo, ni creo que ya me lo ponga. Me iba a poner camisa, corbata, pero hay una palabra clave, periza. ¿Qué periza? En fin, estaba viendo una serie maravillosa y he hecho una pausa. Tengo que dar gracias a la vida que me ha dado tanto, como dice la canción. Hoy dicen que vine al mundo y hoy cumplo 70 años. 19 de noviembre. Si me pedís mi DNI, estoy reconocido un mes después. Ya no sabían qué hacer conmigo nada más nacer. Pero aparte de eso, esta imagen y estas torpes palabras son de agradecimiento, sobre todo a tres personas. Gloria, Juani, Emilio. Yo no creo en el destino o en todas esas cosas. Creo en el azar. La vida es puro azar. Y a veces los dados están a tu favor. O las cartas para los que juegan. Yo no juego ni sé jugar. Y otras veces, pues, van a la contra, ¿no? Es una ruleta. Pero tanto a Juani como a Gloria, como a Emilio, les debo dar las gracias. Por su amistad, su afecto, su comprensión, su buen humor, su discreción. No sé si llamarlo así, pero sobre todo por la capacidad de empatía que tienen, su capacidad de dejar pasar aire, su capacidad de dejar libertad a la gente, por su buen humor, su sentido del humor. Y mis deseos de que sean felices, Gloria y Juani, esposas. Y Emilio con su familia, su hijo, sus hijos, con toda su familia. Los tiempos que van a venir van a ser tiempos... Hay una película que me encanta el título y la película, Tierras de Penumbra. Van a ser épocas... No sé si lo veré. Yo nunca celebro... Hacía años, nunca, nunca he celebrado... Yo no celebro nada. Hace tiempo que... Mi año es un encefalograma plano. Yo tengo mi calendario, me lo paso bien a mi manera. Mis películas, mis series, mis libros... Durante 13 años, mi gato se llama Es Trifo. Y ahora ya llevo 9 años, 8 años, con mi gato se llama Es Garbo, que con el otro convivieron 3 años. Experiencia alucinante donde las haya. Bueno, no voy a decir que nos volvamos a encontrar a los 80, por si no llego. Vamos a decir que un pequeño reto. Si llego a los 75, nos volvemos a encontrar y nos reímos del pasado, del presente y del futuro. En mi caso, si pongo el retrovisor, el futuro, la parte de adelante, mejor no mirarla, es la parte de atrás. Cuando uno recuerda, pues, lo vivido. El milagro, como me dijo en un WhatsApp Gloria, creo, es haber llegado. Y es verdad. Es verdad. Yo siempre he tenido la sensación psicológica, Gloria, Juan y Emilio, de que en la vida he estado de prestado. Por eso siempre acostumbro a pedir perdón, a decir perdón, gracias. Gracias, porque siempre he pensado que uno ha sido algo molesto. Siempre he querido pasar desapercibido, pero curiosamente a lo largo de mi vida, cuando he tenido que intervenir en un claustro como docente, en cualquier sitio, curiosamente, no sé si para bien o para mal, no he pasado desapercibido. Es prácticamente imposible. Ahora tendría que decir una palabra que hoy en día se dice mucho. Lo llevo en el ADN. Esto se dice mucho. Hay otra palabra que también se repite continuamente. No podía ser de otra manera. En fin, esperemos, ojalá, ojalá para la gente todo vaya a mejor. Hoy veía, estamos en el mundo de la imagen, ¿no? Los emigrantes en cayucos, en pateras, como le queréis llamar, en Canarias. Y como en el fondo soy un sentimental, dices, ¿cómo somos, no? ¿Cómo somos eso que llamamos seres humanos? Y de vez en cuando te encuentras con un pequeño oasis, como puede ser el amigo Emilio, la amiga Gloria y la amiga Juani. Pues nada más desearos lo mejor a todas las personas que queréis. Desearos a los tres lo mejor del mundo. Y yo, para mí, me deseo seguir vivo un rato más. Hay una película que se llama El séptimo sello y la muerte juega una partida. Siempre tengo esa imagen, ¿no? Una partida de ajedrez con un caballero medieval. Está claro que va a ganar la partida. Pero hasta que te hacen jaque mate, creo que es importante seguir vivos, pasarlo bien, disfrutar, cada uno a su manera. Yo de una manera muy sencilla. Es decir, hay gente que a veces... El otro día una persona me mandó mensaje diciendo que estaba aburrida. Yo debo decir que nunca me aburro. Yo tengo la sensación que el aburrimiento es falta de vida interior, de riqueza interior, por llamarlo de alguna manera. Yo no me aburro. Y lo de la soledad es muy relativo, según para qué cuestiones. Pero como cuestión existencial, pues va a ser que no. Dejo de daros la lata. Gracias por la compañía. Gracias por... Por la amistad. Gracias por la sonrisa. Gracias por las ironías. Y hasta, si es posible, dentro de cinco años. Hasta los setenta y cinco. Nunca se sabe. De todo corazón, muchas gracias. Besos, abrazos y demás.